aquí vamos llegando al mall aquí de al westfield aquí en rossville vamos a ver qué se nos pega por aquí unos zapatitos una ropita a ver qué agarramos por aquí aquí andamos entrando a la gucci vamos a ver si agarramos algo bueno por aquí nos íbamos a llevar este cinto está chido pero no hay medidas no quieren cambiar la guanotado pero pero cuánto vale 770 pues esto llevamos de buch y vamos a ver que bien poquitas cosas porque no tienen nada no tienen tallas quieres el 7 y no hay quieres esto y no hay pues bueno vamos a llevarnos lo que íbamos a llevarnos los zapatos pedimos las medidas pero que no hay íbamos a llevarnos estos y tampoco hay las medidas nunca tienen las medidas que solamente ordenarlo pues ordenar yo lo puedo ordenar ahí en mi casa aquí vamos saliendo de la guibitón pues no hay pues tantas cosas pedimos unos zapatos y no hay medidas pedimos otros zapatos no hay medidas nos llevamos lo poquito que encontramos ahí este tampoco es mi medida pero me quedó un poquito más mejor aquí vamos saliendo de la gubos vamos a ver qué que escogimos un día en el año no es de todas las veces así que vamos a destapar a esto ahorita jugaprimos vamos a ver qué destapamos aquí ya venimos bien cargaditos pues esto fue lo que encontramos vamos a ver si les gusta vamos a destapar las cositas que compramos este y no es presumir de verdad yo no tengo nada que presumir pues yo me dedico a hacer vídeos y esto y pues esto es ahí para que para hacer un meditito para ustedes esto es lo que encontramos aquí en el en las tiendas y pues me siento feliz gracias a dios que nos da la oportunidad de poder agarrar estas cositas que es esto que si yo no me acuerdo de qué o la gorra ok una gorra gucita que chingona con todo de reñudo pero ahí está se quedó chida quedando todo de reñudo ok compramos esta gorrita la vamos a alzar ok ahora vamos a a destapar esto, que fue lo que agarramos es otra gorra, la otra, te dan tus bolsitas y todo, ok, es otra gorra, eso, están chidas ay, esta no me queda, ah si, 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 ahí está, mira hasta con aretita y toda la cosa, eso no, la verdad que yo no lo hago para presumir, ahí la gente va a decir, ay que he presumido yo sé que lo van a decir, pero mientras yo esté en mi conciencia que yo no estoy presumiendo nada, estos son videos que yo hago, la gente sabe que nos dedicamos a hacer videos y esto es sin presumir, la verdad yo no, 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 no me gusta a mi andar presumiendo eso no, mira, está bonita eso la verdad que esto es tirar dinero a la basura, siempre lo he dicho yo, la verdad que sí mira cuánto vale men dónde tenía el precio, yo no me acuerdo ok, no tenía el precio, pero valía 410 410, 420 valía, para mí sí es tirar dinero a la basura la verdad porque, pues, yo cuando no tenía, mira las gorras 460 dólares, la verdad es tirar dinero a la basura, yo lo sé porque si, la neta, si, si yo anduviera como antes, que no tuviera ni un pesito, yo jamás en la vida compraría una gorra, 400, yo no yo me los ahorrara para comprar algo, comida o cosas, pero pues, gracias a Dios, pues nos está yendo bien y y esto no es de todo el tiempo, ni de toda la vida, vamos a destapar los Louis Vuitton, me encantó todo esto a ver y esto sí, esto es todo chido, a mí me gustaron mira chulada de más espiritu me gustaron me gustaron me gustaron, me gustaron, me gustaron y no es mi medida, es un número más arriba, pero pero bueno ¿cuánto valen? ¿cuánto valen? ¿cuánto valen? aquí está el si, la neta, está cariñoso todo esto nomás por ¿el recibo venido? yo los compro, pues nomás por miren aquí están, agujetas extra el recibo está ah, sí, sí, sí pero sí valen como mil y algo, pero la verdad eh pues no sé ni por qué los compro neta una locura andar ahí gastando, pero vamos a ver acá el Ugo Boss ya se viene el frío y pues yo me adelanté y compré esta Ugo Boss está bonita aquí marca aquí todo el me gustó, me gustó, me gustó la tela también, esta tela siempre me ha encantado la del Ugo Boss está suavecita y compramos el el par aquí también de de un Ugo Boss también me gustó Carlita lo escogió tiene buen buen ojo ok y escogimos también una gorrita Ugo Boss no, la Ugo Boss era bien barato mira la gorra 88 qué comparación si aquí era con su con su juego también mira para que combine bien combinadito se va a mirar hermoso eso primo qué compramos tenis 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 tan chido me gusta esto siempre lo negro con color oro me encanta fíjate que estos estaban bien baratos 100 170 170 qué diferencia la verdad qué diferencia a los Louis Vuitton que 1300 no pero algún día va a pasar el Louis Vuitton también algún día tienen que estar baratos ya cuando José Torres ponga su tienda eh Torres Vuitton jaja jaja José Vos dice la señora se vale soñar sí, así se empieza dice no, no algún día vamos a poner una tiendita no sé si algún día Dios nos da la oportunidad cuídense mucho ya nos miramos en otro video porque ya nos tenemos que ir a grabar ahorita vamos a grabar la nalga paradita y unos zapateritos y una canción bien bonita de mis composiciones que dice por ti me vuelvo loco por tu cara de niña por tu linda belleza por tus ojos bonitos haces que por ti sueñe y que pierda la cabeza está chida pa' que la espere eh saludos para todos bendiciones vámonos primo